Dale, 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 estamos jugando y sin pincha hermano, vamos, vamos Esto es Vanguardia y Love Disco, noche de recuerdos en vivo A ver, vamos a ver Queda, que poco queda, de nuestro amor A ver, en mi palabra queda, queda Solo el silencio, que hace estallar La noche es mi recarga, la noche que no acaba Solo, eso queda Eso no queda, nada que no Al ver, que nuestro amor se aleja Ella y usted, bajamos la mirada Nuestra luz lleva, nada de que hablar Nada Ya no queda, nada que llorar Al ver, que nuestro amor Vemos la frente, bajamos la mirada Ya no queda, nada de que hablar Nada Sí, 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 arriba, arriba, arriba